Y al parecer el debate del Consejo Municipal sobre el valor de los kilovatios se aplazará porque la empresa de energía de Arauca no asistirá a la invitación, solo se quiere conocer las propuestas de las demás empresas de energía. Al parecer el debate sobre el valor de kilovatios de energía se aplazará porque la empresa de energía de Arauca Enelar no asistiría al Consejo Municipal. El debate estaba programado para el 24 de mayo del presente año. La verdad creo que lamentablemente lo más seguro es que no vaya a haber un debate. ¿Por qué? Porque es importante tener las dos partes, entre ellos pues Enelar que era la fundamental y la que teníamos la expectativa de que estuviera. Resulta que llega este escrito por parte de Enelar resolviendo dos asuntos. Uno, diciendo que no nos va a entregar a la fecha pensada la información de un derecho de petición que habíamos solicitado para sustentar la información que teníamos con el debate. Por lo tanto pues sin la información es complicado. Entonces nos dicen que hasta el 21 de junio tomarán como plazo máximo para dar respuesta a la información requerida 28 preguntas que se hicieron con el concejal Andrés Padilla y la concejal Inamaría Garrido. O sea que empezamos mal porque no tendríamos como sustentar el debate, verificar. En su segundo punto de la comunicación de la empresa de energía Enelar le dice a los concejales que no es obligación asistir al debate. Pues aquí nos dicen que ellos no vendrán porque la invitación no es una modalidad que los obligue. ¿Pero por qué los invitamos? Tenemos claro que para citarlos como control especial se tienen que tratar solo temas de prestación del servicio. No era el tema específico que queríamos tratar, sino queríamos tratar la posibilidad de ver de que el municipio siga o no siga con Enelar, comparar con la otra empresa que iban a participar del sector privado que han enviado propuestas al municipio, ver por qué tiene una tarifa más económica y qué contrapropuesta podía plantear Enelar. Íbamos a hablar sobre el tema del valor kilovatio hora, unos temas internos de la empresa que estaban contemplados dentro del derecho de petición. Eso fue lo que le dijimos en la invitación que se le hizo. Por eso fue invitación, para poder abordar todo este tipo de temas. Ya es voluntario de la empresa si quiere venir o no. Para el concejal de Arauca que realizó la invitación, tenía la expectativa que Enelar asistiera al consejo. Tenía la expectativa, pensé que como cualquier empresa de energía en el país, que miren los patios por internet y miren otras empresas que el consejo las ha invitado y han ido sin ningún problema, pensé que lo iba a hacer. Es pública, todo esto lo pagamos los araucanos, lo paga el municipio, temas de alumbrado público, los colegios, los inmuebles. Y hay algo para puntualizar. ¿Por qué la preocupación? Dicen, no, pero es que Paul quiere proponer algo para acabar en Enelar. Nosotros no queremos acabar en Enelar, ni privatizar. Jamás he dicho eso. ¿Qué van a dejar la gente sin trabajo? Por eso quería que vinieran las otras empresas para que desmintieran eso delante de Enelar, porque es que esas empresas le pagan en Enelar en la tarifa del valor kilovatio hora, ahí está estipulado la distribución, 174 pesos, coma 47 para el mantenimiento de las redes. Esas empresas, como cualquier usuario, también lo pagan. Es lo que me han dicho todos. Entonces, no entiendo por qué le generan esa zozobra, ese miedo. Algunos medios de comunicación radiales han dicho que vamos a dejar sin trabajo a la gente. Es mentira. Al parecer, la parte operativa en Enelar fue entregada a un tercero. Otra cosa, no tenemos la culpa de que la parte operativa en Enelar sea tercerizada y no lo haga la misma entidad. Eso ya no es... O sea, ya es un problema interno de la empresa. Todas esas cosas queríamos evidenciar. ¿Por qué mi preocupación con los inmuebles? La misma Secretaría de Educación nos dio datos puntuales. A mes de octubre pagaban 90 millones 571 mil pesos en luz. A esta fecha, en el mes de mayo, el último recibo, 107 millones 576 mil. Un incremento bastante significativo, considerable. Que nos dice la Secretaría que está dejando al municipio en números rojos y que está afectando porque el valor kilovatio ahora ha venido incrementando de manera exorbitante. Y si lo mira, ya diríamos prácticamente que Enelar es la luz más costosa del país. La compramos a 229,85 pesos, pero no la venden a 612,280 pesos. Ahora falta esperar que llegue el día y la hora para ver si al fin se realiza el debate en el Consejo Municipal de Arauca. ¡Gracias!